Seguro que este móvil va a ser uno de los mejores móviles Android del año en la gama alta Pedazo de pantalla, diseño, sigue la línea, pero con una batería espectacular Ahora sí, con el Qualcomm Snapdragon de turno Si quieres conocer a este Samsung Galaxy S23 Plus en profundidad Solo tienes que quedarte, por lo que comenzamos La verdad que me he juntado aquí con móviles muy top en la gama alta De hecho tengo una comparativa por aquí entre un vivo, el S23 Ultra, un iPhone Y también entre medias probando este Samsung Galaxy S23 Plus Para mí una maravilla, sí que quizá en algunos puntos en concreto de la cámara No llega al S23 Ultra, pero si no quieres gastarte ese pastizal Aunque este no es especialmente barato Puede ser una alternativa y algo más compacto, algo más fino esta versión Plus Quiero comenzar por ahí, por el precio De manera oficial, cuidado porque los móviles se están poniendo cada vez más caros Vamos a tener que alquilar una habitación de nuestra casa O vender un riñón, no sé, cualquier cosa que te imagines Porque parte de 1.209 euros No sé si en otros países estará algo más económico Pero en España una auténtica locura de precio Vamos a comenzar con el diseño No han renovado demasiado, sigue la estética De Samsung, bordes redondeados, chasis de aluminio En este caso tengo el color negro, muy discreto Elegante, con un recubrimiento antiguo En la parte posterior de cristal, viene en diferentes colores En este caso pues el negro es como digo bastante estético Aunque yo prefiero pues el blanco o cualquier otro color Triple sensor que no sale en exceso Nada prácticamente del chasis Cosa que nos va a permitir hacer fotografías de gran calidad Sin tener un trasto en la mano Y simple, minimalista, no tiene nada más En la parte derecha el botón de subir y bajar el volumen También el de encendido en metal Y en la parte de abajo tenemos todo Uno de los dos altavoces, la bandeja para poner la tarjeta SIM 5G El micrófono y también el USB-C Además tenemos certificación IP68 Y también tenemos esa protección Corning o el Atlas Victus 2 Por la parte de atrás y también por la parte frontal El móvil es agradable en la mano Y muy simétrico en la parte frontal Donde está esta pantalla Súper bien aprovechada a nivel de biseles Nos encontramos una cámara frontal perforada Que en este caso es de 11 megapíxeles Capaz de grabar incluso en 4K a 60 fps Con autoenfoque Y ahí tenemos el desbloque facial Que funciona bien No es el más eléctrico El más instantáneo del mundo Pero va bien en interior, en exterior En casi cualquier situación se va a comportar bien Y abajo pues también tenemos la huella Que está en una ubicación perfecta Ni muy abajo ni muy arriba Para mí me cae perfectamente el dedo gordo Y también desbloquea bien Una de las cosas que a mí me gusta en la gama alta Es el nivel de pantallas que consiguen además Con esos biseles tan reducidos En este caso tenemos una pantalla no excesivamente grande Pero un tamaño de 158 de alto 76 de ancho Y un grosor nada más de 7.6 Y un peso de 199 gramos sin la funda Pero ahí quería llegar La pantalla de 6,6 pulgadas Dynamic AMOLED Full HD Yo creo que es suficiente Así también ahorras algo de batería Un panel LTPO de 120 Hz Y muy bien Ángulo de visión Interpretación del color La resolución La nitidez La verdad que me ha parecido una auténtica locura Aunque también se pueden tocar Controlar los parámetros Si quieres más intensidad Atenuarlo Como tú quieras Más frío Más cálido También poner el modo nocturno O ese modo para que no te moleste tanto la vista Cuando está por ejemplo leyendo de noche La verdad que una pantalla muy muy buena Y además el táctil funciona súper bien Al igual que el brillo Una pantalla hiperluminosa Llegando hasta esos 1700 nits de luminosidad Se regula bien el brillo automático Y además se puede cambiar los Hz Si lo quieres tener en dinámico Que no te deja ponerlo a 120 Hz Ahí se va a adaptar O algo más de contención Bajándolo Y llegando simplemente Hasta los 60 Hz Y además ya sabrás Que cuentas con el Widevine L1 Para que puedas reproducir Tus películas Tus series En alta calidad Con las principales plataformas El sonido por supuesto Está acorde Dolby Atmos Aquí tenemos dos Uno abajo Otro arriba Sonido estéreo Equilibrado Contundente No es metálico Muy buen comportamiento Un sonido bastante elevado Aunque para mí Yo siempre le echo un poquito en falta Algo más de volumen a la mayoría de móviles Pero para eso tienes también Tus cascos o auriculares Bluetooth Muy bien Samsung y Apple Aquí no fallan No suelen fallar Pasamos de puntillas por este punto Porque no puede ser mejor Para mi gusto Han cambiado Es el punto estratégico Yo creo De una generación a otra El procesador Pasamos de Exynos A Qualcomm Con el Snapdragon 8G2 Más eficiencia Más equilibrio Más autonomía Más potencial Lo tiene todo No sé por qué antes De manera internacional Venían todos los móviles de Samsung Con Qualcomm Buena puntuación en AnTuTu Que ahora te comentaré Pero aquí llega Con 8 GB de RAM DDR5X Y 256 O 512 GB de memoria interna UFS 4.0 En AnTuTu Pues más de 1.200.000 puntos Y en PCMark Casi 16.000 puntos Apertura Transición Velocidad Cargar cualquier juego Con gráficos altos Va a ser posible Y también sin calentamientos Excesivos O sin calentamientos muy altos Luego en conectividad Tenemos GPS A GPS También buen posicionado Funciona realmente bien Al igual que el Bluetooth Con cualquier dispositivo Que he emparejado yo Y también el Wi-Fi 6 Buen alcance Buena cobertura Todo esto es lo de siempre Es que me lo podría saltar Y el 5G Con buen nivel de cobertura Nada que objetar En este sentido Y además ya sabéis Que contamos también Con NFC Por cierto Algo que se me olvidaba Es que si tienes Esa posibilidad También le puedes añadir Una E-SIM En cuanto a la batería Son 4.700 mAh De 45W Al 100% Más o menos Una hora y cuarto Hora y 20 En esta caja Tan delgada ¿Tú crees que llevará el cargador? No No lo lleva Tendrás que pagar 20 o 30 euros más Si quieres el cargador original De Samsung Si no pues cualquiera Que tengas por casa Que te pueda valer Aunque el cable es USB-C A USB-C También tenlo en cuenta Es una bestialidad Siempre la pantalla En lo máximo Lógicamente Full HD No te deja cambiar Quiero recordar 120 Hz Ese modo dinámico Mejor dicho El Always on Display También el modo oscuro Mi uso También probando Incluso algunos días La cámara Los vídeos Para ver un poquito Las pruebas Que más adelante veréis El rendimiento básico De un YouTuber normal En las redes sociales El TikTok El Instagram También crear contenido A través de la aplicación De CapCat Que edita muy bien Este móvil Y es muy rápido Pues 7 horas 7 horas de autonomía No he tenido que quitarle nada No he tenido que ir Bajándole el ritmo Al móvil Me ha cubierto Perfectamente el día Y algo más Un día y medio Se puede traducir El que más me hizo Fueron unas 7 horas y cuarto O algo así Y el que menos Unas 6 horas y 45 minutos La media como digo Prácticamente todos los días Salía unas 7 horas Que no está nada mal Además Este móvil Por supuesto Como en gama alta Cuenta con carga inalámbrica De 15 vatios Y carga inalámbrica inversa De 4,5 Otra cosa que me gusta de Samsung Pues Es el software Yo sé que antes A mucha gente no le gustaba Que no le daba Una buena experiencia de usuario Pero está en mi top 3 Yo creo que la primera pondría Entre Funtouch O si lo del Pixel Y luego estaría One UI Probablemente Y luego Realme Bueno Ahí más o menos dejaremos ese ranking Aunque depende como veáis A lo mejor cambio de posición Alguna que otra interfaz Funciona bien Para que marearos Tenemos en las noticias En la parte izquierda El box de aplicaciones No hay aplicaciones así Que simplemente ocupe memoria Porque si Bajas la cortinilla Y accedes al wifi Al silencio Al enlace a Windows También grabar la pantalla Activar NFC Por supuesto Tenemos el DEX Para que puedas trabajar En un ordenador En una pantalla En un monitor En grande Y se va a adaptar perfectamente Como si tuvieras un portátil Pero desde tu dispositivo móvil También tenemos la posibilidad De cambiar entre modo claro El oscuro Cambiar la fluidez de movimiento De la pantalla Los fondos Los temas La pantalla Y el inicio También por supuesto El bloqueo La seguridad La verdad que aquí Poquito que comentar Incluso pues esa barra Lateral inteligente Para acceder a las aplicaciones Que más usamos De forma directa Y en acercar el teléfono Pues nos pone toda la descripción Con esa interfaz Que en este caso Es de One UI 5.1 Bajo Android 13 La verdad que Nada que objetar aquí Y las cámaras Son top No llegan a ese punto Estratosférico Que te puede dar El S23 Ultra Con dos teleobjetivos Para tener un zoom óptico De 3 aumentos Otro óptico de 10 Y ese zoom digital Máximo de 100 Aquí llega Hasta un zoom digital Máximo de 30 aumentos Y un zoom óptico de 3 Pero con ese triple sensor De 50 Un angular de 12 De 120 grados Un telefoto De 10 megapíxeles Y la frontal Que como dije antes Es capaz de grabar En 4K a 60 fps Que es de 12 megapíxeles También Este móvil Es capaz de grabar En 8K a 30 Pero a mí sinceramente En 4K a 60 Me parece una locura El trabajo que hace Vamos con las fotografías El nivel de detalle Que consigue La cámara frontal Es muy muy bueno Fijaos en el fondo Como mantiene Con el HDR Todos esos brillos Esa luminosidad Del sol Y saca la fotografía Con un alto nivel De detalle Te fijas ahí En la barba En los detalles De la cara Esas imperfecciones En las arrugas Y la verdad Que me saca Una intensidad De color muy muy alta La fotografía Me ha encantado Tanto el vídeo Como la fotografía De esta cámara frontal Y el retrato Me parece asombroso Delineado Perfecto En zonas difíciles Complejas Y de noche Baja algo la calidad Aparece algo de grano Donde no hay nada De luz artificial Si hay algo De luz artificial Como siempre suelo decir En la gama alta Saca fotografías Espectaculares Algo de ruido Pérdida de texturas En el fondo Pero el delineado También bueno Te intensifica el color Y además tiene ese flash De relleno Que te reparte Esa luminosidad Por toda la cara Y conseguimos fotografías Con algo más de iluminación Vamos a ver también Qué tal graba En 4K 60 Vamos con la relación de vídeo Esta cámara frontal De este Samsung Galaxy S23 Plus Me gusta mucho Como graban Las cámaras frontales Tanto de iPhone Como de Samsung En las camas altas Y a ver El autoenfoque Bastante bien Muy buena cámara frontal Para hacer tus selfies O tus vídeos Sin necesidad De darle la vuelta Al móvil Para tener un resultado Bueno Desde la cámara frontal También lo podrás tener Si por ponerle algún pero Sería para mí El precio Si este móvil Costara por debajo De mil euros Más cercano A lo que cuesta Actualmente Un Pixel 7 Pro Pues sería para mí El móvil del año Pero claro Supera los mil euros De manera Vamos De sobra Luego El zoom digital Máximo No es el ultra Como dije antes 30 aumentos El angular Está bien No distorsiona Tanto las esquinas O al menos En muchas fotografías O a mí me lo parece Y la fotografía 1x Luego el 3x De manera óptica Que está bien Aunque un poquito más Entre 3 y 4 3,5 3,3 Algo más Sería para mí Lo adecuado Para tener fotografías Con matices diferentes Aunque el 3x Está bien Puedes jugar un poquito Ahí con esas fotos Sin perder calidad Aumentando el zoom Que viene genial Pues por ejemplo Aquí en estas zonas Que está esta especie De hierro oxidado Para hacer fotografías A flores Que por cierto Esta es una flor artificial Y mirad Que detalle consigue La verdad que todo esto bien La fotografía 1x Y luego activo El 3x Para hacer esas fotografías Y como digo Pues en diferentes situaciones No sé En cualquier fotografía Que quieres tener Un contraste Unos matices diferentes Ese zoom viene genial Y mantiene muy alto El nivel de calidad Al igual que el retrato Delineado Contraste Definición Nitidez El desenfoque Perfecto No es tampoco Exagerado O al menos a mi me lo parece Lo que sigue Esta inteligencia artificial De Samsung Siempre satura un poquito De más Para mi gusto Los colores Las fotos Para mí Están correctísimas Lógicamente No puedo decir tampoco Nada malo En gama alta Menos de día En cuanto a luminosidad Contrastes El balance de blanco El rango dinámico Aunque aquí en Murcia Pues podéis ver un cielo Así azul Nada más Porque últimamente No hay ni una nube Pero te acercas a un objeto Y la fotografía sale súper enfocada Es muy rápido el enfoque Y ese alto nivel de detalle Ese 23 plus Yo creo que llega A pocos móviles En la gama alta Y me gustaría hacer Una comparativa Incluso con el Pixel 7 Pro Que son unos 300 O 400 euros Más económico A ver qué tal Uno y otro Y de noche Pues también Con el modo nocturno Te perfila esas luces Las farolas Los carteles luminosos Fijaos Qué nivel de color Qué nivel de intensidad Algo parecido Con la fotografía frontal Que si hace fotos Con algo de luminosidad Algo de luz artificial Fotografías espectaculares La verdad Y vamos allá también Con el modo de vídeo Comenzamos La prueba de vídeo 4K 60 fotonapos segundos En Murcia La verdad que Las nubes Es algo que escasea Pero qué bien estabiliza Este móvil Como me está gustando No llega quizá Las cámaras Al nivel Del S23 Ultra Lógicamente Es un móvil Algo más caro Pero Muy muy completo Este dispositivo Si me deja hacer Un zoom digital De este aumento Se pierde algo La nitidez Pero el estabilizador Lo mantiene Muy Pero que muy Bien Sigo en 4K Pero a 30 fotonapos segundos Más abajo Por aquí Por las escaleras A probar el estabilizador Bastante bien Y el enfoque Que se movió antes No es instantáneo Progresivo Pero Enfoca También muy bien Desde aquí Sí que me deja activar Por ejemplo El angular Cosa que antes no El zoom 3x óptico Y también el digital máximo Que llega en este caso Está en los 12 minutos Bueno pues Después de probar Qué tal graba En 4K 60 fotonapos segundos De día Vamos a ver también De noche Cómo es la entrada de luz Bastante bien Y estabilizando Como este Gran gama alta Que es A ver por ejemplo El enfoque Bastante bueno Bastante correcto No tengo el flash puesto Ahí le ha costado Un poquito más Pero buena calidad Pues lo he estado pensando Lo he estado pensando En cuanto a qué defectos Le puedo poner Al móvil Y poquito Simplemente En este precio Me parece ridículo No llevar Bueno Ya es que ningún móvil De Samsung creo Lleva cargador De la caja Pero lo podrían poner Porque luego Te lo venden por separado Y así detalles La batería Me ha parecido Correctísima 4700 miliamperios El móvil es fino Es delgado Algo cuadrado Pero pocas pecas Le puedo poner A este móvil No sé Dime tú Cuál le pondrías Yo también El alto precio Pero es que Me parece un móvil Casi casi redondo Uno de los mejores móviles En la gama alta En Android Bajo mi punto de vista Del año Aunque yo Me sigo quedando De momento Con el Pixel 7 Pro Aunque las cámaras Habría que hacer Una pequeña comparativa A ver Quién gana El duelo Aquí Nada más Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Pues dejar algún like Que siempre bienvenido Suscríbete al canal Activa la campanita Y te espero En el próximo Que no sé Qué móvil será Hasta luego